Hola que tal amantes de la comida, hoy vamos a ver un poco de lo que son las sales, las distintas sales que se utilizan para hacer la carne asada. Siempre, siempre, siempre es una controversia de que cuál sal le pongo, que si va antes, que si va después, que qué vamos a hacer. Y siempre los parrilleros son muy celosos al momento de pasar sus recetas o de defender sus puntos. Por eso vamos a hablar un poco de lo que son estas sales que tenemos por aquí. En este primer momento tenemos una sal, que es la sal del Himalaya. Esta sal es famosa, mucho para los posers, mucho para los verdaderos chefs, donde dicen, no, yo tengo sal del Himalaya. Pensando que la sacan allá del cerro, del monte, a 8000 metros de altura, no, no, para nada. Aunque si es del Himalaya, la realidad es que esta no es de Nepal, ni siquiera del país. Esta la sacan en Pakistán, principalmente en Pakistán. Así que no olviden lo que la sacan a 8000 metros de altura, no, eso no es cierto. En este caso es una sal bastante, bastante pura. Una sal con una concentración de cloro de sodio baja, con una gran cantidad de minerales, como el zinc, boro, cobre, este, bueno, una gran cantidad de minerales, que nos sirve bastante, inclusive en cuestiones de salud. Además que el sabor que le da a la carne es un sabor muy intenso. Tenemos aquí otra sal, esta sal, la acabo de conseguir, es una sal del mar de Cortés. Entonces, obviamente no muy diferente de otro tipo de sales, pero sí, ¿no? El sabor es más intenso. Y al ser directamente del mar, una sal marina, esta, su, al momento de salar, se derrite más fácilmente y provoca que los jugos tengan más sabor. Esta, por ejemplo, es una sal que proviene de un mineral que se llama alita, que es un mineral que, bueno, proviene efectivamente del mar, pero del mar de hace millones de años, ¿no? En este caso se calcula que la sal del Himalaya se creó hace 250 millones de años, imagínense. Y yo no sé, ¿no? Si se creó hace 250 millones de años, ¿por qué todavía tiene fecha de caducidad? Eso es ridículo. Pero bueno, en este caso esta sal proviene de minas propiamente y sales como esta provienen de procesos directamente del mar. Aquí tenemos otra sal, que es una sal bastante interesante, que es la sal negra de Hawái. Esta sal, el color negro lo tienen por el carbón activado, que se tiene directamente en la sal. Y pues bueno, es muy intensa, es un sabor más, digamos, perroso que da a la carne. Aunque es más recomendable para pescados, ¿no? Hay un tipo de carne más suave. Pero como le digo, ese sabor terroso hay gente a la que le gusta mucho. Y pues bueno, es ideal para ellos. Esta otra sal, en lo personal es una sal muy parecida, yo considero muy parecida a la sal del Himalaya, que es una sal de maras. Esta se hace en Cusco, en Perú. Yo la he traído, bueno, como ustedes ven la caja ya toda maltrecha, pues es porque ha tenido uso, obviamente. Esta sal la he utilizado y me parece un poco menos intensa que la sal del Himalaya, pero más o menos el sabor es el mismo, ¿no? Es un sabor que se le da de manera natural, muy parecido. Pero si quieren algo menos intenso que la sal del Himalaya, pero aún con mucho, mucho sabor, pueden utilizar la sal de maras. Muy recomendable, la verdad, a mí me gusta mucho. Y muy en lo personal, la prefiero sobre la sal del Himalaya. Aquí tenemos otra que es también muy famosa para los parrilleros, que es la piedra de sal del Himalaya. Ustedes ven, es una piedra bastante pesada, por cierto. Es una piedra enorme, esta debe pesar unos, no sé, 5 kilos mínimo. Esta piedra se pone sobre la parrilla y ya una vez sobre la parrilla, bien, bien, bien caliente, ustedes ponen la carne y, bueno, se cocina ahí. En este caso yo la he utilizado y hay que utilizarla con mucha, mucha reserva. En lo personal solo la he utilizado para darle un sellado, ya que si la deja un momento más, la realidad es que para mí es bastante intenso el sabor a sal y se me sala, se sala la carne, ¿no? Entonces, por eso un sellado rápido y a la parrilla directo, ¿no? Aunque he hecho algunos vegetales sobre ella y en los vegetales la verdad es que el sabor ha sido bastante, bastante agradable. Pero bueno, eso ya está, gusto de cada quien. Aquí tenemos otras sales que por ahí conseguí, que más que sales, digamos yo, que son como sazonadores, ¿no? Es un sal que se puede utilizar directamente sobre la carne, pero realmente en lo personal considero que es mejor utilizarla en marinado, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta sal, una sal gourmet de habanero. Yo la acabo de utilizar la semana pasada y un sabor excepcional. La verdad, muy, 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 muy rica. Usé una en un marinado, usé un poco en un marinado y usé otra por curiosidad, directo sobre la carne. Y la verdad, directo sobre la carne también sabía, ¿no? Ese sabor habanero, sabor picante, estuvo genial. En este caso, esta, pues, se puede utilizar con otros elementos, ¿no? Como lo es el aceite de oliva, aceite de oliva, otro tipo de especias. Y, bueno, le ponemos la sal de habanero, ¿no? Para darle un sabor picante. Y, obviamente, se hace el marinado. En este caso, es una sal brava ahumada. Esta sal la ahuman con madera mezquita, dice, por aquí. Y tiene otras cosas, ¿no? Tiene chile de árbol, chile chipotle y chile ancho seco. Entonces, este igual, al igual que esta, pues, le da un sabor picante, picante a la sal. Insisto, yo lo utilizo más o lo recomiendo más para ser utilizada en marinados, más que otra cosa. Más que directamente sobre la carne. Pero, bueno, si a usted le gusta hacerlo así o le quiere echar, pues, échele. Usted no se me agüite. Esta es otra sal, la sal con 20 especias. No dice cuántas, cuáles son las especias que tiene. Aquí se puede ver que, pues, tiene pimienta, jengibre, chiles, ajos. Pero, me imagino, pues, que tiene una gran cantidad de sabor. ¿Verdad? El olor, el aroma que tiene es una broma muy rica. Aunque me recuerda mucho al aroma de los suks en los mercados de Marruecos. Bueno, los mercados árabes, ¿no? Tiene ese aroma a especias muy, 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 muy intenso. En este caso, yo lo he utilizado. Lo he utilizado también como marinado. Y una vez también se lo eché directamente a la carne. Y la verdad, sí da un saborcito así interesante. Pero, pues, es como para aquellos días que ustedes se sienten ingeniosos, se sienten creativos. Utilícenlos, utilícenlos. Próximamente haremos un video donde les diríamos cómo salar la carne. Pero, en este caso, pues, no. No, no, no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero, ¿qué les puedo decir, no? Por esas controversias que sí es antes, que sí es después. Bueno, ahí hay bastante controversia, bastante tema de dónde sacar. La realidad es que yo lo que los invito es a que sean ingeniosos. No se dejen llevar por tendencias o por ser puzzles o por lo que digan algunos que son parrilleros y que, uff, lo defienden como si fuera partido político, ¿no? En este caso, ustedes no se dejen llevar por nada de eso. Ustedes hagan lo que les guste. Utilícenla, combínenla. A mí me gusta muchísimo hacer los marinados, combinarlos. Sales, especias, aceite de oliva, como un aglutinante, ¿no? Todo eso junto a la carne y vamos a la parrilla y vamos para adentro, ¿no? Lo que a ustedes les gusta es lo mejor. Como siempre los invito, suscríbanse, denle like, compartan. Y abajo vamos a poner una pequeña tienda con los productos, con algunos productos parecidos. Por si quieren probar algunos, adelante, ¿no? Los saludo a todos, los aprecio mucho y échenle ganas y hagan lo que les guste.